Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo. Sí, como habéis leído bien en el título, haciendo mi spinner en una impresora 3D, o algo así, la habré titulado. Este vídeo ha sido posible gracias a Itcreatic. Itcreatic es una pequeña empresa de mi pueblo especializada en la impresión 3D. Y ahora, con la moda de los spinners, pues han puesto a imprimir spinners con su impresora 3D. Así que he quedado ahora mismo con uno de los chicos que lleva la empresa porque me va a dar un spinner. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar el proceso de fabricación del spinner, cómo se imprime y todo eso. Y probaremos qué tal va un spinner hecho con una impresora 3D. Veremos cuánto tiempo dura rodando, los trucos y cómo es el tacto y cómo es todo. En mi vida he pillado un objeto impreso en una impresora 3D. Así que bueno, voy a poner el spinner y ahora nos vemos. Pues bueno, como he dicho antes, este vídeo es posible gracias a Itcreatic. Itcreatic es una empresa especializada en la impresión 3D. Imprimen cualquier objeto con una impresora 3D, como por ejemplo stickers o figuras de películas y videojuegos como pueden ser figuras de Star Wars. Y recientemente, pues con la moda de los spinners y demás, han empezado a imprimir spinners. Imprimen spinners de cualquier forma, podéis elegir el color y vienen ya con los rodamientos incluidos. En la descripción de este vídeo os dejo el Instagram y el Facebook de la empresa para que podáis poneros en contacto con ellos, por si estáis interesados en sus spinners o por si queréis un objeto que se puede imprimir con la impresora 3D. Hacen envíos a cualquier parte de España, pero de momento fuera de España no hacen envíos. Cualquier duda que podáis tener, podéis preguntársela por cualquiera de sus redes sociales y os atenderán sin problemas. Y bueno, muchas gracias por el spinner y por hacer posible este vídeo. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Vale, pues vamos a abrir ya el spinner, la verdad es que me hace muchísima ilusión porque es el primer objeto impreso en una impresora 3D que tengo en mis manos. Vale, vamos a abrirlo y el spinner, aquí está. Vale, pues ya tengo aquí el spinner y como veis, está guapísimo tío, se nota como, he puesto ya el dedo, eso es mi huella, y se nota como los hilitos estos de la impresora 3D, no sé, está guapísimo. Y mirad, no suena, es completamente silencioso y va súper fino. La verdad es que me encanta el tacto y como veis, rueda genial, rueda súper fino, o sea, sin dejar ruido, es que estoy flipando. Es que está guapísimo, ahí no suena nada, súper fino, estoy flipando, la verdad. Vale, pues vamos a hacer ahora un test de velocidad, a ver cuánto rueda. He de decir que el spinner está completamente nuevo sin usar y cuando un rodamiento pues está nuevo, pues rueda poco, conforme vas usándolo, pues vas rodando más. Pero bueno, vamos a ver, completamente nuevo, cuánto tiempo aguanta rodando. Vale, pues ya estoy listo para el test de velocidad, el rodamiento está completamente nuevo, así que yo creo que un poquito menos de un minuto durará, pero bueno, vamos a ver de lo que es capaz. Le damos fuerte, iniciar. Vale, se va a parar en 49 segundos. Así que bueno, pequeño corte, me voy a por Xavi, ahora veréis la reacción de Xavi al ver este spinner y haremos algún truco para ver cómo va. Vamos a ello. Me van a poner restricción de edad por tus gafas y por tus arrombangamientos. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Vale, pues estoy aquí con Xavi. ¡Muy buena gente! No, la intro ya la he tomatado. ¡Muy buena gente! Vale, pues aquí estamos con el spinner, impreso en impresora 3D. A ver su reacción. Hostia, ¿qué cosa? ¿Cómo huele? Que huele bien. Como bien, pero raro. Huele al típico borrador de fresa. Ya, ¿eh? En plan, huele bien, pero raro. ¡No hace ruido! ¡Es eléctrico! ¡Eléctrico! Y no hace daño, es acolchado. A ver si te pego. ¡Oh, mira! Es un asesino. Ruedalo, vamos a rodarlo y verás el ruido. Espera, primero el mío. Ahora mira. Espérate que... Estás despeinado, tío. Ahí, ya está. ¡Eh! Truco, mira, mira. Mira, mira, mira esto. Mira, 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 mira. Vale, pues para acabar el vídeo vamos a intentar hacer un truco por parejas. Vale, vamos a hacer uno o dos trucos si no salen. O ninguno porque no lo salen. Él va a rodar el spinner, me lo va a pasar y yo tengo que pillarlo. Va a costar. ¡Oh! Es que esto es de hierro, ¿eh? El mío es de hierro. Esto es de hierro. Y se pega en la cabeza. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Un vídeo corto, pero no sé. Me ha parecido curioso un spinner en 3D y por eso os lo he querido traer. Like para ya un último y definitivo vídeo de spinners. Suscribiros. Compartir el vídeo con amigos. Y nos vemos en la próxima. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Huy! ¡Adiós!